Música Abremos el segundo bloque de Salta Agropecuaria. Mediante un trabajo conjunto entre el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y el municipio de Chicoana, en el Valle de Lerma, se ha podido llevar agua potable y agua para el uso de los animales a unas 30 familias de los parajes El Rodeo y La Zanja en ese departamento. Estuvimos el día de la inauguración y allí recogimos el testimonio de Miguel Boazzo, Oscar Rivas, Esteban Ibetich y Bruno Valdi. Bueno, esta es una obra que tiene varios años, con fondos de ProHuerta, del Ministerio de Desarrollo Social, a partir del Programa Nacional de Seguridad Alimentaria. Allá por 2014, 2015, dimos los primeros pasos y es una obra para provisión de agua potable, porque hicimos un análisis y es muy buena, de vertiente, que técnicamente funciona por gravedad, sin ningún tipo de bomba ni ningún aparato. En la mayor parte, el acueducto primario nace desde una vertiente que está a 2.850 metros de altura, sobre el nivel del mar, y a unos 2.500 metros hacia el sur, desde donde estamos acá, una vertiente. Desde allí, con un ducto de polipripleno, la manguera negra de 2 pulgadas, baja a 2.500 metros en longitud y 430 metros de diferencia de altura, o sea, viene con bastante presión, hubo que tener en cuenta eso, a un tanque derivador, desde el dren y la toma, 2.500 metros, 430 metros de altura de diferencia, a un tanque derivador. Ese tanque derivador salen dos acueductos más cortos hacia dos cisternas de 42.000 litros cada una. Realmente es una obra de gran utilidad. Parece imposible. Si yo me retostraigo, 50 años atrás, luchábamos por un medio de comunicación que era el Camino de la Zanja. Hace 50 años, la primera gran obra, y esta es la segunda gran obra, que es el agua potable. Y realmente lo esperaban, porque de por vida estamos tomando agua detenida, y eso es una agua impura. Ahora tenemos el orgullo, con el acompañamiento de la gente del Proberta, realmente no tenemos palabra para decir a la gente del Proberta, que nos da una gran mano para comenzar y terminar esta obra. Este paraje, son dos parajes, la Zanja y el Rodeo. Son dos parajes hermanados que trabajamos todos juntos, y ahí nació una asociación que se llama la Asociación de Pequen Productores Rodeo y la Zanja. Entonces trabajamos todos juntos, y nos beneficiamos las dos partes, Rodeo y la Zanja nos beneficiamos con esta agua, que es una agua realmente pura, que sale de una vertiente de arriba del cerro. El producto fundamental de esta zona, y muy aceptado, es el producto payar. Es uno de los productos primarios de esta zona, y que se anda muy bien. Y después tenemos el choclocapia. El choclocapia, que hace unos años lo trajimos de Bolivia, la semilla, y ahora es aceptado por todo. El turista lo lleva hasta España, a donde sea, es un producto muy aceptado, porque es un choclo de muy buena carne, muy dulce, muy aceptado por la gente que lo compra. La ganadería también existe, la ganadería, el ganado vacuno, pero en menos escala, pero sí, todos tienen, pero en este tiempo están para los cerros, porque ya acá empezamos a sembrar las tierras, a mover las tierras, entonces ya toda la hacienda se va a los cerros. Nosotros ya quedamos con agricultura, a mover las tierras, con nuestros tractores, algunos que lo tienen, otros con el arado, pero estamos aquí, haciendo patria. Primeramente, yo creo que nos sirve como comunidad para romper tantos años de quietud, esto es una obra que más allá que fue sacrificada, como vos lo decías, fue romper un estancamiento de muchos años, porque el recurso estaba disponible, teníamos el agua que pasaban, y creo que cuando nos juntamos todos comprometidos, en este caso yo tengo que generar un reconocimiento para Miguel Boazzo, que ha sido el de la gran idea, proyecto, a toda la gente del INTA, a la gente del Ministerio de Salud y Social de la Nación, a la comunidad de las Zanjas que se animó a participar en todo esto, y empezar a romper esas barreras, porque yo les decía que si ellos no hubieran estado comprometidos, tampoco se hubiera podido hacer, y la verdad que esto es un cambio de 180 grados, digamos, de lo que es la calidad de vida, porque acá estamos trabajando no tan solo poder abrir una canilla en una cocina, sino mejorar los índices de salud, poner o empezar a construir como mucho su bañito de primera, y empezar a vivir una vida medianamente normal, y que vuelva también el arraigo, por sobre todo las cosas de la gente, o sea, eso también es un factor muy importante en esta gran obra, creo que va a marcar un antes y un después, y que también tiene que generar el desarrollo local, porque hay también otros proyectos pendientes acá, para poder impulsarlos nuevamente, tenemos un clima muy especial y particular, con cultivos también especiales, que creo que se pueden dinamizar, se pueden darle un valor agregado, que también es lo que buscamos, también junto con el INTA permanentemente, que tiene un trabajo muy importante en la creada de Escoipe, así que yo vuelvo a decirles, soy un agradecido de poder participar en esto, creo que esto nos impulsa a seguir adelante con otros proyectos, todos acá, bueno, al lado también ya estamos avanzando en el Sunchal, también otras 30 familias más que van a poder tener este mismo sistema, Potrero Díaz también, en el Maray, y creo que llegar con un alto índice de cobertura en todo el municipio, es un gran orgullo. En primer lugar, quiero transmitir mi sorpresa, digamos, de encontrarme en un lugar tan hermoso, y no solamente eso, con un recibimiento cálido por parte de toda la familia, y por supuesto, hoy, inaugurando una obra, que es una obra, digamos, para el abastecimiento de agua que tienen todas las familias, y que esa obra de agua es producto de un trabajo muy a pulmón de toda la comunidad, pero por sobre todo, y además acompañado por todas las instituciones, por todas las instituciones que están trabajando desde hace años acá en esta zona, y hablo de instituciones desde el municipio, desde el INTA, desde el Pro Huerta, digamos, desde el INTA, venimos trabajando hace ya muchos años, y bueno, este es el producto de una última etapa, en el trabajo de un proyecto especial, que tiene como fin el abastecimiento del agua, y hoy podemos dar por concluida esa obra. También observaba, ¿no?, en este territorio, digamos, la importancia de lo que es la agricultura para toda la familia, y la importancia de algunos cultivos en especial, sobre todo lo que es el poroto, ¿no? Y hoy mirando también todo el poroto que hay en stock, surgía, digamos, de la conversación con algunas personas, digamos, como el problema que hay en la comercialización del mismo. Entonces, creo que los desafíos que tenemos para trabajar de la misma manera y articuladamente, es el desafío de mejorar las producciones agrícolas, las producciones hortícolas, y de también ver cómo trabajamos en conjunto los mejores canales de comercialización, ¿no?, para que este producto pueda estar a disponibilidad de la comunidad salteña y de la comunidad en general, ¿no?, porque sería un orgullo de que estas producciones puedan disponerla, digamos, distintas familias de todo el territorio nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!